Se ha lanzado una petición para incluir al personaje animado Sponnie Bob de Nickelodeon Foto, Nickelodeon usuarios de internet lanzaron una petición en la plataforma chance.org para pedir que Bob Esponja sea parte del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 53 que se celebrará el próximo 3 de febrero en Atlanta, Georgia La iniciativa surgió como un homenaje al fallecido creador de la caricatura, Stephen Hillenburg La petición también está inspirada en el capítulo, La Banda de Calamardo en el que distintos personajes de la serie animada interpretan el tema, Sweet Victory, de David Glenesley para amenizar un partido de fútbol americano llamado Tazón de las Burbujas El movimiento llamado Half Sweet Victory Performed at the Super Bowl Tengamos Sweet Victory interpretada en el Super Bowl recopiló ya más de un millón de firmas y la meta es alcanzar el millón quinientos mil Chau. Chau. Russia. ¡Chau! Hijрод.